¿Te gusta el deporte? ¿Quieres estar bien informado? Entra en nuestro tuit, arrobaeldesempatew También en arrobaTDN-tuit O en arrobaTDW-ra No hay pretexto, tú eres el ganador El desempate Hijo Deporte La práctica del hockey sobre hielo en México empezó en 1958 Y en 1962 abre la primera pista de hielo oficialmente por el rumbo de Polanco Finalmente llegamos a 1992 Empieza a haber un auge con una serie de pistas Y en el año 2003 nace la Federación Deportiva de México de hockey sobre hielo En el país tenemos 22 pistas de hielo La mayoría están aquí en el Distrito Federal Tenemos los campeonatos nacionales Tenemos la Olimpiada Nacional Y tenemos algunos torneos invitacionales de los clubes Tiras de selecciones nacionales, campeonatos mundiales que hay cada año Tenemos la selección sub-18, la sub-20, la mayor y la femenil La mayor y la femenil son las que mejor se encuentran ranqueadas a nivel internacional Se encuentran por el lugar 28-30 Bueno, queremos llegar a Juegos Olímpicos y estar en la división elite Las mujeres es una realidad que pueden ir a los Juegos Olímpicos No está fácil Pero bueno, pues lo estamos intentando y lo vamos a seguir intentando De regreso en el Desempate a las 11 de la mañana con 35 Minutos Es jueves y todos los jueves están por aquí Rodrigo Latorre con Vivo Deporte Te voy a confesar, Rodrigo, que esa voz, esa voz, si la conozco Esa voz ha estado aquí en el Desempate Es un hombre que siempre habla de hockey con nosotros ¿Cómo estás? Hola Iñaki, buenos días Sí, es el famoso Joaquín de la Garma Sí Que es el presidente de la Federación Mexicana de Hockey sobre Hielo Una historia muy curiosa la que tiene con ese amor por un deporte Que en México prácticamente no existía Y ahí la lleva, ahí la lleva Joaquín Sí, no, y Joaquín lo entrevistamos justo hace un año Que nos vino a platicar de qué se trataba el hockey sobre hielo en México Y hace un mes, en enero, poquito en diciembre, me lo encontré en la calle Y le dije, ¿cómo estás Joaquín? Me platicó que venían los mundiales de hockey Entonces hicimos un enlace telefónico y nos platicó todo lo que venía De los mundiales sub-20 Sí Y el mundial de mayores, que es ahora en abril Entonces la historia de Joaquín de la Garma es muy singular Él es un, como dices, es un apasionado del hockey Él debe tener ahora 60 años, 62 Yo creo que se equivocó, porque lamentablemente nació en el país equivocado Si hubiera estado en Canadá sería muy feliz Es un enamorado del hockey, él y sus hijos y todo su entorno Y él juega hockey desde joven Nos platicó cómo empezó el hockey en México Esta historia de este deporte, de este deporte del hockey Y sobre hielo empezó desde 1958 en México Hace mucho ya Casi 60 años Se jugaba ahí en la Arena México Este, donde había un show No sé si es la Arena México, estaba en Revolución No me acuerdo cómo se llamaba Y ahí había una pista de hielo Entonces así venían a hacer un show sobre hielo Y este, y luego dejaban el, era un show de un espectáculo sobre hielo Y al final lo dejaban un mes Para que la gente jugara Ok Entonces en, hasta 1962 es cuando se abre la primer pista de hielo en México Que fue en Polanco 1962 La zona de Polanco Ok Y ahí donde ya la gente iba a patinar Y ahí empezaban a jugar Poco a poco se abrieron otras, otras, otras pistas Igual estaba la de Revolución en Plazaín Ahí por la zona de, de Universidad Ahí se... Esa ya no existe, creo No, ya todas esas ya no existen Ahora hay una nueva oferta de pistas En el sur, en Insurgente Sur Está todavía en Lomas Verdes En Lomas Verdes también es muy famosa Por la zona de Santa Fe También hay otra Era la pista de hielo a Revolución La que tú mencionabas antes Exactamente Y en 1992 nos decía Joaquín de la Garma Es cuando empieza este boom Por las pistas Y abrieron estas que ya ahorita están operando Y en 2003 Se crea la Federación Mexicana de Hockey sobre Hielo Donde Joaquín es presidente desde ese momento O sea, él la creó prácticamente Así es, y la ha llevado a tal grado que hoy en día Son campeones sub-20 de la División 3 Eso la verdad es que suena muy interesante Gracias a Julián Jaramillo que nos escribe Nos dice, era la pista de hielo a Revolución La que estábamos diciendo Gracias Julián Pista de hielo a Revolución Pues esa fue la cuna del hockey sobre hielo Joaquín de la Garma nos dice algo muy chistoso El hockey debe de pegar en México Porque se parece al fútbol Y porque hay golpes Ah bueno, mira Hay unos No es que haya golpes como tal Pero es un deporte rudo Es un deporte donde hay mucho contacto Se permite el golpe O sea, el choque de cuerpo con cuerpo Cuando están pegados a las paredes Incluso a mí hay una regla que me gusta muchísimo Que es la regla cuando dos jugadores Digamos que se traen ganas y se quieren pegar Entonces es muy clara la regla Y es muy sencilla Si hay dos jugadores que quieren golpearse Que quieren pegarse Tienen que tirar el stick O sea, el palo con el que juegas Quitarse los guantes Y pegarse Si uno de los dos cae con la rodilla A partir de la rodilla toca el hielo Entonces ya los separan los árbitros Nadie más se puede meter Tiene que ser uno contra uno Nadie más se puede meter Y los dos automáticamente se van castigados Pero lo que piensa la regla es en decir Como se traen ganas Se pegan Y ya Liberan esa tensión Se desahogan Y los mandan a lo que le llaman la congeladora O sea, se quedan cinco minutos fuera de la pista Los dos No importa el que gane No tiene nada que ver con eso Pero de alguna manera Como que piensa la regla O lo que promueve es Que se quede aquí En el hielo Es un tiro parejo Se salen los dos Y cuando regresan Ya no se vuelven a pelear Es muy curioso Exactamente Sí Y podría ser muy violento Pero bueno Como dices Es una manera como se desahogan Y eso pasa en la NHL Que es la Liga Profesional de Hockey En México no permiten esos golpes Ya de puñetazo Sino simplemente los contactos Los golpes cuerpo a cuerpo Contra la barda ¿De qué se trata el hockey? Exacto Y no, hay lesiones En esos golpes de repente En el Mundial Abra Sub-20 Hubo un par de lesionados de hombro El hockey se juega en una cancha Que es una pista de hielo De 60 metros de largo Por 30 de ancho Juegan seis jugadores Son un portero Dos defensas Y tres delanteros Que son dos como por los lados Y uno en el centro Más o menos cada 40 o 50 segundos Es tan intenso el juego Que hacen cambio de equipo completo O sea, salen cinco El portero es el que siempre se queda Salen cinco Y entran otros cinco Y son equipos que Dependiendo de lo que están haciendo Si es ofensiva Están ofensiva Meten a los cinco ofensivos Hay otra que son más defensivos Hay otros que son mucho más de contacto Los que van al gol La check in line Y luego Hay otro grupo Cuando el partido ya está controlado Donde meten a los novatos Cuando ya van goleando Los partidos pueden ser desde 7-0 O partidos apretados de 3-2 Con esos marcadores Nos platicaba también Joaquín El equipo que utiliza El jugador de hockey Son los patines Usan espinilleras Los pants O sea, el uniforme Le llaman pants Que lleva además protecciones Tienen hombreras Tienen hombreras Tienen coderas Casco Y el stick El bastón Y en el mejor de los dos También un protector bucal Porque hay muchos Que se han quedado sin dientes Y usan una mascarilla de metal La pelotita O el disco Con el que juegan Se llama POC Los partidos Son periodos Son 3 periodos De 20 minutos Con 20 minutos efectivos Hay 10 minutos Más o menos De descanso De 10 a 15 minutos Entre cada periodo Y es un deporte espectacular Que está creciendo Mucho, mucho En México A mi me daba mucho La atención Cuando platicamos Con Joaquín Nos decía Que no nada más Es un tema Del hockey Varonil El hockey femenil También en México Es un deporte Que está causando Mucha sensación Entre las señoritas Que quieren practicar Un deporte Y la verdad es que Suena como interesante ¿No? Mujeres practicando hockey Yo no me las imaginaba En México Y sin embargo Hay muchísimos Muchísimos jóvenes Que están practicando El hockey Tanto como hombres Como mujeres Sí El hockey ha crecido Tanto como dices En todos los niveles Y en los géneros Ahorita ahí Nos decía Joaquín de la Garma Que hay 22 pistas De hielo En el país En cada pista Hay un torneo Donde juegan Gente que vive Por la zona Y es una liga De cada pista Pueden jugar Desde niños De 3 años Hasta dice Que hay un equipo Aquí en el sur De veteranos Que se llaman Los jurásicos Imagínate En el AIS Dome Que está acá En donde la universidad Que es la continental La intercontinental Es de la salida Cuernavaca Correcto Ahí es donde fue el mundial Así es Y entonces Entre esa gama Grande de gente Hay mujeres Hay mujeres Que están jugando Y hay una apuesta Importante Por ese mercado Hay campeonatos Nacionales Donde juegan Las diferentes pistas Está la olimpiada Nacional Que organiza La CONADE Que hay un nivel Muy alto Y torneos Por invitación Que hacen también Internamente Además hay giras Internacionales Donde va la selección Mexicana Si no me equivoco La selección mexicana Femenil Aspira a estar En los Juegos Olímpicos De invierno Exactamente La próxima edición Así es Y también van a los Juegos Mundiales Que es una vez al año Los Juegos Mundiales Hay cinco categorías Hay cuatro divisiones Desde la uno A la cuatro Y hay una elite México Está Por ejemplo En mayores Está en la división dos O sea todavía tiene La división uno arriba Y la elite Los sub veinte Que acaban de ser campeones Estaban en la división tres Entonces ya subieron A la división dos Y La promesa Digamos que el proyecto Con más futuro Todo sea en futuro Pero es muy complicado Por el nivel de hockey Internacional Pero en las mujeres Lo que decías La selección femenina La están preparando Para que vaya A los Juegos Olímpicos De dos mil dieciocho En Corea Sería histórico Imagínate una selección femenil De hockey En los Juegos Olímpicos De Corea Es que yo no me lo puedo imaginar De ahí Que platiquemos tanto Lo que hace Joaquín de la Garma Muchas veces Que colabora con nosotros Aquí en el desempate Precisamente por eso Yo le pregunté ¿Cómo le hiciste Para encontrar A un equipo femenil De hockey Que tenga ese nivel? Porque no nada más Es encontrar gente Que lo quiera practicar Es que además Lo haga bien Y hacen visorías A nivel nacional Las traen Las que no son De la Ciudad de México Las traen Las concentran En la CONADE Ahorita están Entrenando prácticamente Diario Tienen nutriólogo Tienen preparador físico Tienen entrenadores De muy buen nivel Entonces está La selección femenil Está la selección Sub dieciocho La sub veinte Y la de mayores Más la femenil Entonces esas son Las selecciones Que Joaquín de la Garma Y la Federación Mexicana Dejo que sobre ello Lo están apoyando Y están haciendo crecer Acaba de ser El mundial Sub veinte Aquí en el Ice Dome Jugaron seis equipos Fue del catorce Del quince Al veinticuatro De enero Jugaron equipos De Islandia Israel Estuvo Nueva Zelanda Sudáfrica Turquía Bulgaria Y México ¿Quién creen que ganó? Ya lo sabían México Estuvimos yendo mucho A esos partidos La verdad es que Es emocionantísimo Ganaron cinco De seis juegos En el segundo partido Me encontré a Joaquín de la Garma Iban perdiendo Creo que contra Turquía Y a medio tiempo Entró al vestidor Les metí una regañiza Que hasta me dijo Corría a los entrenadores Regresaron al último periodo Y ganaron Y de ahí Ganaron todos los partidos Perdieron solo contra Islandia Pero cuando perdieron Ya prácticamente Estaban calificados Ya definidos como campeones Porque es El que gana más puntos Y la diferencia de goles Entonces la verdad es que Fue una experiencia increíble Ves a los chavitos De menos de 20 años Además muy fuertes Que se ve que le meten Mucho al gimnasio Ocho de ellos La selección La integran Veinte jugadores Ocho de ellos Están jugando En Estados Unidos Y en Canadá Entre que están estudiando La prepa O están Entrando a la universidad Y están jugando A un nivel Al menos colegial En Estados Unidos Y en Estados Unidos Como lo hacen Con todos los deportes Puedes conseguir una beca A través del deporte Y por qué no A través del hockey Imagínate lo que es Para los papás De estos chavos Que estás mencionando Conseguir una beca En una escuela En Estados Unidos Por practicar un deporte Que en México A quién se le había ocurrido Que podíamos ser buenos Y Joaquín de la Garma Desde hace mucho tiempo Es el que está promoviendo Que el hockey Sea un deporte importante En nuestro país Y es Realmente es un deporte Para atletas Porque tienes que ser veloz Tienes que ser fuerte Condición física Anaeróbica O sea toda la parte de potencia Hábil Entonces si es muy hábil Manejar el disquito Con el bastón No está nada fácil Había dos mil personas Estábamos ahí En el Ice Dome Viendo los partidos Durante toda esa semana Un ambientazo En abril Viene el mundial de mayores No se lo pierdan Vienen también equipos Como Australia Que es el rival a vencer Esta Corea del Norte De Bulgaria Pero no se lo pierdan Realmente vale la pena Ir a apoyar a la selección Bueno Rodrigo Si queremos escuchar Otras historias como esta ¿Dónde lo podemos hacer? Mañana Vivo Deporte A las 5 de la tarde Estaremos platicando Con un equipo de ciclismo De montaña Que se van al profesionalismo En Europa Van a estar basados En República Checa Y en vivodeporte.com.mx Y también nos pueden encontrar En redes sociales Como Vivo Deporte 730 Nada más para que sigan Lo que está pasando Con hockey Búsquenos en HockeyMéxico.com O en redes sociales Como Hockey México Correcto Bueno pues Rodrigo Como siempre Muchísimas gracias Hasta el próximo jueves Gracias Y también saludos A Joaquín de la Garma Que esperemos nos esté escuchando Ojalá le mandamos Un abrazo por supuesto A Joaquín Es momento de hacer Una pausa Regresamos Vamos a hablar De la selección femenil No de la de hockey De la de fútbol Que ayer lo hizo Francamente bien Eso a continuación Aquí en El Desempate Televisa Deportes W Con El Desempate Cambio y fuera Amén Amén A Joaquín de la Garma Amén